Yo creo que los magistrados y magistradas no estuvieron a la altura de la tradición costarricense de respeto al derecho internacional y de respeto a los derechos humanos, porque no se aplicó hoy. Ellos tenían la potestad, las posibilidades, la jurisprudencia, todo el historial y el instrumento jurídico necesario para hoy mismo declarar inconstitucionales esa norma y hoy acabar con esta odiosa discriminación que se da en el país. Esta es una reacción cobarde, cobarde y responsable de la Sala Constitucional. Están encontrando que hay violación de derechos humanos y están diciéndonos continúe siendo violado sus derechos durante 18 meses más. Nos quieren las calles, nos quieren las barras de la Asamblea, nos quieren presionando. Nos van a tener 18 meses a presión. Esto que realizó la Sala Constitucional el día de hoy es un irrespeto al derecho internacional de los derechos humanos que tanto ha protegido Costa Rica, tanto así que fuimos los primeros en suscribir el Pacto de San José. Vamos nuevamente para la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como fue en el caso de FIF, Costa Rica queda mal a nivel internacional.